Una carencia. Una carencia. ¿Qué es eso? ¿La suya, Juana? ¿Qué es eso? De repente ya creaba bien. ¿Qué es eso? Gracias. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Sí, Dios. Sí, Dios. ¡Voy bien! Gracias. Ahora hay que ver de todo un poco, hay que, el tema de la fiscalización a veces es como complicada en el sentido de que hay que tratar de atender la mayor cantidad de necesidades, la ministra de comunicaciones lamentablemente sabiendo toda la problemática que dejaron acá en el aeropuerto tampoco ha tomado las medidas necesarias para la recuperación real de esta importante institución del estado que es la ventana de Guatemala al mundo pues y finalmente debería de estarles dando la atención necesaria. Francis Argueta se dedicó a hacer negocios con el aeropuerto pero finalmente hasta el día de hoy no hay ninguna denuncia interpuesta en contra de él. En estos momentos venimos hoy a ver en qué situación realmente dejaron el aeropuerto internacional Aurora, los negocios que pudieron haberse realizado y el tema de por qué todavía no hay alguna denuncia interpuesta. Gracias. 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 Aquí hoy en el aeropuerto internacional Aurora, la gente sigue teniendo quejas relacionadas con el tema de las entradas, las salidas al aeropuerto, el abandono que es más que evidente y por eso venimos hoy a ver el tema de, incluso no hay denuncias en contra de funcionarios o ex funcionarios y eso es lo que venimos a ver el día de hoy acá al aeropuerto internacional. Porque incluso si no hubiera sido un tema de denuncia ciudadana, si no hubiera sido por exigencia ciudadana, si no hubiera sido por el tema que la población cuestionaba al presidente y a la ministra de comunicaciones, quizás Francis Sargueta todavía seguiría en el cargo, lo tuvieron varias semanas después de que habían tomado posesión. Entonces este tipo de situaciones son las que nos traen el día de hoy a venir a ver aquí al aeropuerto internacional Aurora que está pasando, porque no se ha iniciado realmente un plan de recuperación institucional, que es lo que correspondería allá. Gracias. 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 La ruta. Pero el manual se la voy a resumir así y me corrige la licenciada es existe una solicitud que hace cualquiera que quiere entrar al aeropuerto la manda allá a la DGAC la DGAC designa al área de infraestructura para que busque las áreas que busca se manda a una parte de dirección jurídica y luego ya llega a la dirección para que otorgan el área y ahí ese es el proceso que se ha manejado entonces aquí según ese manual ya sólo viene al final cuando ya todo está otorgado y den en el área tal y ustedes que al inician aquí busquen donde se tome el agua drenaje etcétera entonces así es como está el procedimiento en la anterior dirección así es ahora sólo para comentarle diputado justamente el manual yo también llamo si el arquitecto de bajo un tiempo de una semana apenas de estar acá justamente una de las cosas que le pusimos especial atención fue justamente ese manual que es el manual de arrendamientos como bien dice pues el arquitecto pues empieza con un procedimiento donde las solicitudes ante la unidad de asesoría jurídica la unidad de asesoría jurídica pues remite a la gerencia de infraestructura quien al final es la encargada de determinar la factibilidad y decir pues si dan los planos y decir en donde está la cosa la realidad es de que la gerencia reportual este es un gran problema no tiene injerencia no tiene injerencia en bien decidir y bueno de ahí los problemas obviamente en donde se da de que a veces dan locales o dan ciertos kioscos que no deben de estar y que impiden cierta movilidad pues uno de los puntos pero alguien cobró y lo que pasa es de que el procedimiento como le digo el manual es es deficiente el manual obviamente pues establece de que luego hacen los proyectos de contrato hacen el contrato hacen el pago ¿Ustedes aún no tienen cuánto cuesta el metro cuadrado o el alquiler aquí en el aeropuerto? Mire eso lo establece desde el tarifario del año 2002 aquí estamos hablando de que dependiendo si gusta eso se lo podemos dar de que es el tarifario aprobado pero digamos dependiendo de donde esté si está en el área internacional tiene un costo si está aquí en el área de los dioses esto es otro costo también porque son oficinas ¿Eso es como promedio cuánto cuesta? Ah si no estoy mal anda como por 180 algo así en nuestro cuadrado pues si gusta le voy a verificar con el tarifario pero digamos dependiendo de la ubicación es eso pero igual es que esa parte es de lo que queremos ordenar de que haya una incidencia de parte nuestra para que se pueda desarrollar pues el tema de que si estamos en la administración tenemos que saber qué metraje dónde están las áreas y todo costos etcétera pero establecer un procedimiento que sea competitivo para que eso es la meta digamos de que nosotros tenemos como administración y que hemos hablado con la dirección de venir a ordenar esa parte Entonces todo el tema del control de las empresas y todo eso lo debe tenerla La deje hacer Pero primero compáñeme vamos a hacer un recorrido gerente al final de cuentas creo que ahora hay que darle vida al papel del gerente La última vez que nosotros venimos a hacer una cuestión de fiscalización antes de que asumiera el gobierno el gerente era un adorno aquí en el aeropuerto internacional la aurora Eso era pues un adorno porque incluso en aquel momento mandaron a dos compañeros a tratar de hacer recorrido y a tratar de defender ese monumento a la corrupción que tienen ahí en las gradas Pero la señora ministra creo que se quedó corta en la denuncia porque denunció sobre el tema de las gradas Pero ahí las gradas era el tema de algún remozamiento que está ahí y el tema de los elevadores Que es el otro tema que está ahí pero que como una administración les va a tocar buscarle una solución porque no se puede quedar ahí Tampoco se le puede pagar a la empresa por esa mamarrachada que quiso hacer pero tampoco se puede seguir castigando al viajero pues Y lo que usted dice el tema de quitarle la categoría del aeropuerto Ese tema es desde que Francis Argueta estuvo es como la amenaza que ha estado Y ahí se recuerda que incluso en aquel momento sus proyectos de estrella era ir a poner papel al baño O ponerle agua a los sanitarios, esos eran los megaproyectos que hacían aquí en el aeropuerto Entonces ese es el tema que nos interesa A ver, entonces vamos a recorrer Ok, como no, y siquiera incluso me gustaría contarle que es lo que estamos planteando precisamente Mire, como usted ya tiene total conocimiento de esto, hay problemas legales y todo Pero igual nosotros lo que estamos haciendo ahorita es con todo el equipo de aquí es buscándole las salidas Porque pues a nosotros si es un riesgo porque cuando hablamos de la categoría no es así como, no es nomás Ya vienen auditorías, ya el tema del TCA, etcétera, etcétera Aquí, in situ, y entonces tenemos que encontrar el cómodo Mire, Guatemala es el país más grande de Centroamérica De Centroamérica es el que tiene el peor aeropuerto internacional Mucho de las escalas que se hacen de cualquier parte del mundo se hacen en El Salvador No, y... Ni siquiera en Guate ¿Sabe qué es lo que yo digo? Digamos, qué bueno que usted lo tiene tan claro Y lo malo es que afecta al usuario Porque al final estos problemas nos van a venir a incidir a todos Que la gente no va a entender qué categorías y todo Pero donde lo va a sentir es que cuando usted se vaya a los Estados Unidos o a México El boleto por esa misma escala se vuelve así Que uno dice, si yo voy a México y entonces me están cobrando mil dólares o así Esas cosas son las que vamos a sentir todo Y si en este aeropuerto logramos hacer el plan que tenemos De ya rescatar toda esta cosa Ya lograríamos evitar eso para los demás Es que si, mira, fíjese que hay un montón Es porque el tema es de que todo está en El Salvador O sea, aquí lo lleva uno, un avioncito de dos chiquitos va a El Salvador Y usted ahí ve un aeropuerto totalmente distinto al guatemalteco Y eso inclusive incide en el tema del turismo Incide en una serie de situaciones Si no, mira hasta un universo tú ya en El Salvador Guatemala apenas tiene representación en el evento O sea, todo este tipo de situaciones de atracción turística Atracción de una serie de situaciones Es lo que lamentablemente se heredó Pero creo que también hay que buscarle una salida Mucha gente ya no está viniendo en las condiciones en las que ve el aeropuerto O sea, solo en Guatemala pasa que la gente tenga que bajar gradas Caminando con su maleta para ir al avión O no encuentra un elevador Cuando si usted va a El Salvador o a Colombia Incluso tiene esas cuestiones que alguien quiere caminar Para poder trasladar casi que en todo el aeropuerto No, mira, con toda la razón, mira De hecho, la preocupación de Cabal de la actual dirección es Eso, de hecho, empezamos esta semana Un tema hasta de hacer una mesa que nunca se había hecho históricamente Donde sentamos aerolíneas a todos los funcionarios O sea, institución público-privada que tiene que ver con el aeropuerto Y los decían todos, miren, eso no había pasado en años Y ahorita es para encontrar la estrategia de Que en otros elementos que uno, o sea, perceptiblemente uno solo Las gajas, los baños y todo Pero nosotros hemos encontrado unos Las aerolíneas se encuentran otros Entonces, es para ver cómo le entramos Y si, digamos, presupuestariamente no lo logramos Buscar la fuente de cuál se va a hacer Como usted dice, la meta es Levantar ahorita el aila, en este caso Pero si gusta, podemos ir a hacer Pero sin privatización, va Ah, no, ahorita, mire, es que le voy a decir algo No, no, es que ahí hay rumores No, mire, y esto Del tema de la privatización No, y esto, pues, con toda propiedad y todo, digamos, es Yo tengo un buen ejemplo de esto para decir, digamos Si usted fuera un inversionista Y le dicen, bueno, yo voy a llegar a invertir en un proyecto de este monto ¿Cuánto es lo que hay? ¿Cuánto es lo que tengo que invertir? ¿Cuánto es, digamos, se le llamaría el CAPEX? Y el OPEX, que es la de operación Así como está este aeropuerto Esta cuestión ahorita hay que invertirle un montón Y por ende, gastar otro montón en operación ¿Qué inversionista se animaría a hacer eso? O sea, realmente hay que rescatar de primero Ayudar al país a que esta cosa no se pierda Porque realmente, como usted dice Categoría, cantidad de vuelos, etc. Y ya después hablemos de cómo el Estado va a seguir administrando esto Pero realmente ahorita es rescatar la criatura Que se nos está dañando de esta manera No, no, no Incluso le vamos a mostrar, digamos, las ideas que tenemos ahorita Que, bueno, ya son planes que se están ejecutando Para ver cómo analizamos Sí, madre que usted es el que conozca ¿Cómo no? ¿Qué es lo que se hace? Yo vine una vez a hacer eso ¿Qué hiciste el niño? ¿Qué hice? A ver los aviones de ahí Ah, no, fíjese que hasta tenemos un plan A ver si podemos hacer algo similar Es que sí, la gente quiere vivir en esa experiencia Pasa Pasa Si quiere, bajemos aquí a la... Yo voy a pedir que nos acompañe Yo voy a pedir que nos acompañe la personal de seguridad Por el tema de los agentes y todo eso Para hablar más o menos Bueno, aquí en el aeropuerto En una visita de fiscalización Es necesario que veamos cómo se encontró el aeropuerto Qué medidas van a tomar para la recuperación Pero sin tener que privatizar el aeropuerto Eso es también un elemento importante Porque es patrimonio de los guatemaltecos Pero debe ser un servicio de calidad Y vamos aquí las cosas que hemos estado ya en los proyectos que tenemos Así inmediato Entonces, te ve y qué tristeza de mirar Aquí está Tenemos un proyecto de cambio de luminarias Un tema de mejorar ya estos los accesos en temas de seguridad Porque a veces se hacen unas colas enormes Entonces, lo que vamos Estamos trabajando Cómo vamos a hacer Es presentar que ya solo la gente pase Pasaport Y que se sienten por rápido el ingreso Y que se sienten por rápido el ingreso Y que se sienten por rápido el ingreso Estamos coordinando con las aerolíneas ¿Quién es el jefe de seguridad ahora? Ahorita va a venir el licenciado Julio Caiz Se llama Él es el que va a venir ahora para acompañarme Y la idea, como le digo, es Hacer eficiente Accesos, carcolas Coordinación con las aerolíneas Cómo están ubicados Cómo están atendiendo la gente El licenciado Desde que a veces da pena ver esto aquí Ya iniciamos un plan con la municipalidad Si ustedes también no estamos viendo el marcaje y todo Porque ni siquiera estaba señalizada Vamos a colocar señalización por tiempo De cuánto tiempo se pueden ir O el tema de la limpieza Que ustedes pueden ver ahí Que ya tenemos a venir Ahí la empresa que estaba parada Entonces, esto es donde entran las limpiezas Lo que hemos empezado De ver una limpieza De la limpieza Seguimos por la limpieza Bienvenido ¿Ahora cuéntame una limpieza? ¿Se paga? ¿Se paga, en la limpieza ¿Se paga el lado? Se paga el lado La limpieza Entonces, todos estos contratos se están revisando para buscar la manera de viabilizarlos y que ya sea el beneficio de la población. ¿Ustedes que tienen un diagnóstico de la situación y cómo encontraron el aeropuerto? Sí, realmente eso es parte de lo que estamos ahorita... ¿Y lo tienen ustedes o tienen la decisión? No, es decir, nosotros lo estamos... ahorita lo hicimos global y lo que estamos haciendo es, por ejemplo... ¿Este no funciona? Sí. ¿El elevador? No, este no funciona. Entonces, ese es parte de... prácticamente todos los elevadores y gas con el elevador se lo voy a poner aquí. En todo el aeropuerto solo están funcionando tres gas eléctricas y dos elevadores. De un total de, por ejemplo, casi 18 grados. ¿Qué van a hacer? Es parte también de lo de las gas. ¿A este? Ahí está el tema de las gas. Este es otro de los elevadores. Así nos dejó Francis Argueta, miren. Estos son los recuerdos de Francis Argueta. Pero también hay que denunciarlo. No podemos solo venir y ver este... Estos son los símbolos a la corrupción que dejaron. Un negocio de última hora. Porque eso inclusive, ustedes recuerden que fue en diciembre... No sé a quién se le ocurrió que en época alta deberían de hacer la construcción. Y aquí es donde se ve el tema de las gas. No es de este lado, no es de este tema. Y este es el otro tema. Sí. Miren cómo dejaron eso allá. Que esto ya ni siquiera lo entramos a trabajar. No, ahorita el proceso en el que nos encontramos es, como usted ha podido oír, el Ministerio de Comunicaciones. Yo entró en agotar toda la vía administrativa para que de primero se agotó lo de la fianza. Todavía hubo un recurso de parte, el oferente, en este caso la empresa. Y ahorita ya se está agotando toda esa parte para lo que a nosotros nos surge. Y que es el... La nota es retirar todo el delito. Al sacarlo, ya, por esa manera ya podemos trabajar en estas áreas. Pero ahorita está inhabilitada, ¿por qué? Usted no lo puede hacer, ¿por qué? Por eso, porque ahorita hay instalaciones, necesitamos que ya se proceda como corresponda para poderlo retirar de aquí. Porque a eso le corresponde a la empresa con el cargo de las instalaciones de la puerta. ¿Por qué sale la de 80 centímetros? Todas, ninguna cumplió. Elevadores ni gradas. Ninguna cumplió. Pero, ¿por qué solo denunciaron el tema de las gradas y no el tema de los elevadores? Es que es un solo contrato. Pero, ¿sí digo los dos? No, ambos. Ambos temas están denunciados que aquí se prevé. Las gradas son pequeñas y los elevadores son más que grandes. Entonces, hasta acuditaron los esposos para que se denunciaran. No, no, sí fue así. Muy bien. Estamos aquí en el aeropuerto de La Aurora viendo los... Estoy... Negocios de última hora que dejaron hechos en la gestión pasada. Estamos ahorita viendo... Es importante mejorar el aeropuerto internacional La Aurora. Hay que recuperar el aeropuerto. Porque esta es nuestra ventana con el mundo, finalmente. ¿Ya? ¿Ustedes de la otra? Sí, solo venía aquí el jefe de Sobreano, así para que nos acompañe en la... Ah, bueno. ...por los accesos en algunas naciones. Y esta parte se está abandonada. Y estas partes son abandonadas. Y es lo que ya estamos regresando los contratos. Porque son de instancias anteriores, pero dejaron para ellos todo esto. Entonces, es para ver qué podemos aquí recuperar y habilitar a la tercera de la mejor manera. Licenciado Kuno Kaya, ese es el jefe de seguridad, señor deputado. ¿Cómo está? Bien. Primera vez que saludo a un jefe de seguridad aquí en el aeropuerto. Tuvimos uno en el gobierno anterior que nunca lo conocimos, a pesar que venimos un montón de tiempo. No, pero ya es el que necesiten. Sí, no, y como le digo, esto lo estamos analizando porque al final son anteriores que se necesitan para la mejora del aeropuerto y sobre todo para la atención de los viajeros. Entonces, todo esto es que haya quedado desperdiciado, no se utilizaba. Actualmente, ¿qué es lo que sucede? Digamos, las personas que traen algún problema de discapacidad o que les cuesta la movilización, por todo este problema de las gravas se les está llevando a este punto migratorio. Y de ahí se regresan para allá, otras áreas perdidas. Y aquí es donde ya vamos a entrar, cada lado donde se visualiza mejor el problema de las gravas. Estos compañeros de migración están para los casos de ustedes. Sí, caso especial. Y aquí está el listado de todos los que puedan entender. Pasaportes oficiales, diplomáticos, tripulación, siedad de ruedas y carruajes por haber. Bueno, estos son los importantes. Sí, no, y ¿por qué? Porque así tenemos todavía uno de los elevadores que se puede utilizar, porque como le digo, todos nos dejaron, ahí los bajamos. Para darles esa facilidad, porque sí, lamentablemente no contábamos con el... Esa es lo bueno. Esa es lo bueno. Este ya ni los dejaron terminando. Sí, pero como le digo... Este era uno de los que supuestamente iban a funcionar. Iban a funcionar, pero si ustedes logran notar, hicieron readecuación. Vea ahí donde estaba, como no cabía. Forzaron, digamos, el espacio para que quedara. O cabe, o cabe, le dijeron. Exacto. Mira, aquí está la cuestión, como no daba medida, aquí vinieron a ajustarlo. Y no sé siquiera los materiales eran óptimos para este tipo. Si no pueden utilizar, pero no nos consta. No nos consta, igual. No, pero es que les parecieras de que es las láminas por hacer canales. Y, de hecho, de esa cuenta, digamos, pues también los pozos los adaptaron y todo. Sí, aquí ven. Bueno, pues, aquí es donde ya está este problema. Exactamente, entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde ya está la conexión desde el tercer nivel, donde cuando uno desembarca, anteriormente, pues, toda la gente se venía aquí y descendía por las barras. En lo que se dilucida el problema legal y todo, pues, las operaciones de un aeropuerto de este tipo no se pueden entender. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es que ya hicimos un planteamiento y estamos buscando apoyo de otras instancias para construir aquí una rampa metálica, o sea, con la estructura metálica. Porque, pues, de esa manera ya tendríamos un despoge de todos los pasajeros que ya vengan del tercer nivel y los vamos a descender hasta el primer nivel, a la de migración. Al hacerlo afuera, no detenemos operaciones aéreas y de esa manera se puede construir en el tiempo más corto. Ahorita, pues, lo que se está identificando es el costo final y recursos. Y aquí es donde, como le digo, hasta agota la... Esta área quedó, digamos, inovilidad. En lo que se agota la... Porque en diciembre todavía estaba usándose, digamos. Exacto. Sí, porque digamos, más o menos se dejó este espacio, ¿verdad?, para que la gente bajara, que era lo mismo y ya está inhabilitado. Ahorita de esto, sí, no... Toda esta parte que usted ve aquí ya no puede circular ningún pasajero por razones de seguridad. Sí, pues. Es lo que se dilucida el problema. Sí, porque en diciembre me recuerdo yo que estaba todavía... Bueno, no habían levantado toda esta parte todavía de los brazos. Pero entonces solo pusieron cabal en este nylon y la gente seguía trasladándose aquí. Sí, que trajeron unas señoras hasta de la tercera edad a ayudar a bajar maletas. Exacto. Pero ahí no hay seguridad. No, ahí no hay seguridad. Y como se dice, la peligrosidad de alguien cargando. O sea, aquí hay vuelos donde vienen padres de familia con varios niños cargando cosas para estar bajando. Entonces, por eso se decidió cerrar. Y, pues, ustedes ven ahí todo el acople que intentaron hacer para que se pudieran... Sí, porque eran grados de un metro. Lo vieron la diferencia. Y quisieron hacerlo de 80 centímetros. De 20 centímetros. 20 de 20 centímetros. No es un ancho. O sea, señor Mara, no necesita por lo menos esos 90 centímetros para estar cargando equipaje. No daba para eso. Entonces, como le digo, la alternativa que ahorita estamos viendo es esa. Pero, como le repito, y ahorita Cabal aquí lo puede ver, qué bueno. Nosotros tenemos que trabajar ahorita en el día de hoy. Como ustedes dicen, aquí la pelota no la paramos en la cancha. El mayor problema también que tiene el aeropuerto es esa mezcla de paseteros. Este tema es que los que venían ahorita, digamos, de algún vuelo, bajan por la rampa 6, en aquel caso, la 7. Y se vienen por toda la parte internacional. Eso sí provoca problemas hasta de certificaciones, que era lo que yo le decía. Entonces, lo que ahorita ya hicimos con el... A ver si como ya se perdieron. Exacto. Entonces, por ejemplo, esas cosas son las que ahorita ya vamos a cerrar. Sí, pero para allá. Ajá. Entonces, mire, este tema de seguridad es el que vamos a votar. Y ahí ya se aprecia de que ya vamos a hacer un muelle con los mismos, digamos, nuestros puentes. Y solo vamos a colocar ahí una estructura metálica que ya estamos trabajando allá al fondo, para que este movimiento que se vea aquí adentro, se vea afuera. Ajá. Y de esa manera lo que tenemos pensado es que... Pero si los carritos son los que ponen a veces. No, no, no. Ellos van a bajar desde aquí, el tercer nivel. Si gustan, les voy a enseñar el recorrido. Y van a bajar y van a dar esa vuelta. Y aquí ya salen a otra rampa y esa rampa tira directamente a migración. Ahí ya agotamos esta vía que es hasta normada por temas de seguridad internacional. Sí. Se evita la misión. Se evita esa mezcla. No se sabe si el pago viene o se tardará. Sí. Y entonces esos temas son los que estamos cerrando que para, como decía, hay problemas de fondo de esa vía, ¿verdad? Y esa es una de las principales que ya ahorita ya le encontramos la salida. Sí, porque cualquiera se les mezcla, ¿verdad? O sea, que ese problema se generó por todas las gas. Y entonces, esto fue parte de lo que encontramos. Pero hay una gran área perdida, ¿verdad? Y es que, digamos, aquí es por el tema de las gas. Y, por ejemplo, toda esta empresa ya está pidiendo traslado en lo que se solucione. Porque ellos ahorita han dejado de operar desde ese entonces. Sí, me pierde el tiempo. Exacto. Está jugando por un servicio que no... No, exacto. Entonces, ahorita, como le digo, ahorita ya por eso estamos con el equipo ya se va a hacer los marcajes y todo. Porque ya hemos estado haciendo pruebas y todo. Y la solución más diaria fue esa, porque, como le digo, la rampa llevará su tiempo. Porque es una estructura nueva. Pero esta opción, pues, por lo menos va a acortar ese tiempo para que ahorita en temporada alta podamos ofrecer el servicio. Y si quiere, vamos a bajar precisamente por el punto este. Usted se está llevando la primicia de la IBEX. Aquí es donde cabalos. Esta es la parte donde se hace la borda. Cuando vienen los vuelos, desabobran aquí. Y toda la gente venía. Entonces, lo que es usted ahora es... Pero, como es usted, no tiene condición a trabajar, lo que viene a uno a la IBEX, 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 a la IBEX. Entonces, ¿qué generó eso? Que ahora las aerolíneas que hacen descarga, tuvieron que poner la necesidad de aquí, le están regresando, le están regresando, le están regresando, le están regresando, le están regresando. Entonces, ya lo que pasa ahora era eso, aquí se venía a la IBEX, se salía en esta sala y se venía a la IBEX internacional. En cambio, ahora, pues esto es lo que prácticamente vamos a hacer. Entonces, obviamente, lo vamos a climatizar y todo, con aire y todo. Que hoy cabal, tuvimos una reunión con los técnicos para ver eso. Entonces, básicamente, es... Pasamos por aquí, allá uno de los bueyes que están allá trabajándose. Uno de esos lo vamos a levantar y vamos a hacer ahí la conexión. Entonces, se va a hacer todo el entrecruzamiento y allá, ya sale a una rampa donde usted ya solo baja al área de inmigración. Acabamos ese problema de la mezcla y ya cumplimos las normas. Y aquí ya, pues, estamos viendo todas las normas de seguridad industrial y todo lo que marca aquí la OASI, etcétera, para poder confinar esta área y hacer este puente. Actualmente, se perdían dos puentes por la solución esta que tenemos, pero ahorita con esto, pues, ya vamos a recuperar estas salas. Entonces, esa es la de las acciones que estamos tomando. Y si quieren, les voy a enseñar cómo está la mezcla ahí en vivo. Tema de mantenimiento, señalizaciones, el otro gran tema, la gente se nos pierde, digamos, pues, la señalización es la original del aeropuerto, desde sus inicios, no tiene luz, no tiene nada. Hay una nueva que donaron, que es hasta aquí, 100 horas, y con la gente se pierde, ya tengo un provecho, entonces, el lenguaje nos va a apoyar, digamos, en toda esta parte. Y estamos ubicando también otras normas. Desde aquí ya se da el problema, porque, digamos, te da los inquilinos, ya los de ayer, acá, digamos, esos son los que están entrando. Y aquí es los que se caen desde aquí. Pero desde aquí, bueno, ya, bueno, la de todo su negocio y la otra, lo que usted cabaña, le pasa si alguien trae algo y se le pasa, ¿no? Entonces, por eso es de que ahorita buscamos esa, la medida, para ella, todo lo que usted cabaña, le pasa, y le voy, y después ya regreso. Y el otro nivel, entonces, ya no quedó, ya ya venía con una extrición de otro país. Entonces, por eso es de que estamos haciendo, y aquí, cabal, aquí lo puede ver, pero sí transitar, es un largo tránsito. ¿Qué onda? ¿Sí? Sí, sí, vamos a ver. ¿Qué es transigüere? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí debería haber un montón de agentes de su persona. ¿Vas a decir que incluso a un día, conozco a un día, que es el señor? Uno de los temas que ahorita ya se está sanando es el tema de la casualidad personal que yo siempre que tenía muy fácil. Es que eso también era importante, pero también no había dirección. Ya. O sea, no había que les dijera, miren, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, era como, hagamos lo que... Y hagamos lo que se pueda con lo que haya, y se comete un error con el tramo, ¿no? Con un 36% estábamos trabajando en el tramo. Si un tramo vamos a pasar por acá. Quieres como un 60%, ¿no? ¿Cuántos se encontraron ustedes cuando tomaron esto? ¿Cuántos años hay ahorita? ¿De gasa? ¿2? ¿30? ¿Deben de ser 95 más o menos los grupos? ¿Qué fue eso? Ah, pero antes era menos. ¿Cuántos años estamos a 43? ¿Cuántos años? Sí, sí, se implementó porque cuando preguntamos, en algunos casos nos decían que había 5, 30, por todos, es imposible cubrir la seguridad del aeropuerto por todos los públicos. Hay muchos puntos de servicio que no hay personalizado por el mismo. ¿Qué es la parte de la organización del tramo? ¿Qué es la parte de la organización del tramo? ¿Qué es la parte de la organización del tramo? ¿Qué es la parte de la organización del tramo? Entonces, toda esa parte de lo que usted me preguntaba, ¿eso es lo que se está realizando ya? Sí, es que yo encontré, digamos, un montón de contratos, como todos los que se levantaban. No, pero por ejemplo, ya salimos de aquí, los que están allá al fondo. Bueno, aquí hablamos que vamos a encontrar un par. Pero los que están allá al fondo pusieron los que nos decían. O sea, aquí debería haber un ancho mínimo, pues digamos, de que nuevamente, y eso pasaba, porque los que hicimos eran los que nos decían. Lo que pasa es decir, en un carrito con alguien discapacitado, ya no pasa. De aquel lado, entonces ya nos dejaron ir a la policía. Todo esto se iba a afectar, entonces estamos revisando todo este tema de los contratos para ver que se pueda hacer al respecto. Sí, aquí sí hay un punto de locales que se crean. Y eso lo están haciendo ustedes junto con la... Con la coordinación de la dirección. ¿Vengan? Sí. ¿Y estos no estaban? No estaban. De hecho, hay muchos de estos que ustedes se fueron acudicados en la visión de tomar bien. Sí, antes de... Había que hacer el fondo de retiro.